Buenos días. Cuando estos encuentros comienzan a ser entendidos desde la perspectiva divina, comenzamos a ver lo importante que son. Yo no sé si a usted le pasa, creo que ahora saliendo de dos años de no tenerlo presencial, uno dice, ¿cómo extrañaba estos tiempos? Y creo que ha sido una recurrente en todo decir qué lindo que es presencial, qué lindo que nos volvamos a encontrar, qué lindo que podamos asignarle ese valor de estar, de movilizarse, de los pastores invitar a sus congregaciones, a sus líderes, porque en definitiva lo que se gana es tiempo. Si el pastor tiene que volver a la congregación y compartir todo lo que se habló, son 12 o 13 semanas que se van. Pero si están todos expuestos a la misma palabra, al mismo ambiente, al mismo tiempo, como decía el pastor Rodrigo recién, en la comunión, confirmando unos a otros, se gana tiempo. Y creo, yo quiero compartir con ustedes la última parte de este tema ejercitados para el movimiento que viene, hablando precisamente de esto, de la importancia que tiene oír con velocidad, oír con celeridad, oír con atención. Gran parte de nuestros errores cotidianos, no vamos a hablar de nada raro, gran parte de nuestros errores cotidianos se deben a que no ponemos la suficiente atención a lo que se nos dice. Anda a comprar un kilo de tomate y venimos con dos cajitas de tomate, pero te pedí un kilo de tomate, ¡uh! yo entendí que eran dos cajitas. Y cada uno entiende en base a lo que oye. Y la verdad es que cuando oímos, muchas veces no prestamos con atención, o perdón, no oímos prestando atención, no oímos considerando. Y eso constituye después en que acomodamos lo que oímos según nos parece. Yo no sé si alguna vez a usted le pasó que alguien se quedó con algo que usted dijo, pero usted no dijo eso, pero esa persona pensó que usted dijo eso porque entendió que dijo eso. Y usted dice, pero yo, bueno, ayer lo hablábamos con la profeta Ana, yo nunca dije algo como eso, pero una persona se quedó con que pensó que y como yo dije tal cosa. Entonces, el no oír con atención genera que vayamos más lento porque hay que volver a explicar. Acerca de esto, dice el autor a los hebreos, hebreos 5.11, tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar porque os habéis hechos tardos para oír. ¿Por cuántos habéis hechos tardos para oír? Oír con velocidad, oír con precisión, genera también movimientos más veloces. Y para el movimiento que viene necesitamos estar más livianos. Yo quiero comenzar donde dejó la profeta Ana esta mañana, leyendo con ustedes Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Puede leer conmigo el final, por favor? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido todo lo necesario para el desarrollo de la tarea. Por eso no estamos esperando que Él nos dé algo aparte de lo que Él nos ha concedido. Sino que estamos buscando descubrir, por medio del espíritu que proviene de Dios, lo que Él nos ha dado. Ahora, todo lo que Él nos ha dado, el ignorar lo que Él nos dio, hace que nos agreguemos cosas nosotros que nos vuelven más lentos a la hora de hacer. Es muy divertido. A nosotros nos pasó con Miru, con Amelie. El primer hijo o la primera hija, uno pone un montón de cosas en el bolso que nunca usa. Cuatro muditas de ropa, veinticinco pañales, cuatro golios. Ningún padre primerizo hizo eso. Está bien, fuimos nosotros los únicos. Y sale, la primera salida del hospital es con un bolso que es más grande, el bolso que el bebé y el huevito. Y tenemos los bolsos, con un bolso todo pesado. El segundo, agradece si tiene pañales. No, mentira, mentira. El segundo son menos pañales. El tercero y el cuarto, como David, ya, David salió con pañales de tela y no se lo cambiaron hasta los diez años. El cuarto, ya. Pero en el primero, como uno está... A ver, los padres, si me ayudan. Le ponés el dedito acá para ver si respira, ¿verdad? Está vivo. Encima ahora, en la era de la sobreinformación, que cuidado, que la súbita, que esto, que lo... Uno está ahí como que con el primero no duerme. Me acuerdo que Amelie estaba así y decía... Las primeras dos noches en el hospital era todo así. Uno la agarraba, la agarraba así... Esto se nota, estoy extrañando mucho a los nenes, pero... Agarraba a Amelie así como que era una copa de cristal. Venía la enfermera a ver. La daba vuelta. La primera vez que le cambió el pañal a Amelie, así todo despacito. Vino la enfermera, después, papá, esto se dice... Tra, tra, la dio vuelta para abajo. Parecía una milanesa preparándola para comer al mediodía. Digo vuelta para el otro lado. Pero como uno no sabe, agrega cosas por el hecho de que sabe, de que no sabe. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que cada vez que íbamos a salir, con Amelie recién nacida, era una hora y pico de preparación. ¿Por qué? Que están los cuatro pañales, que están los cinco bodys, que está esto, que está lo otro, que está... Entonces, las cosas extras se convierten en un peso, porque no sabíamos a ciencia cierta cómo era. Cuando la iglesia no conoce lo que Dios le ha concedido para la tarea a la que la ha encomendado, le agrega cosas que terminan haciéndolas más lentas. ¿Por qué la iglesia del primer siglo fue tan contundente? Porque era una iglesia veloz. No había muchos agregados. No había muchas cosas alrededor que la volvieran pesada. Y voy a volver un ejemplo, citando la historia de Israel. ¿Por qué Israel habitaba en tiendas? Recuerde usted que durante 430 años ellos construían cosas, construían edificios, construían pirámides en Egipto. Trabajaban con ladrillos. ¿Pero por qué cuando van al desierto tienen que vivir en tiendas? Porque cuando la nube o la columna se movía, no había tiempo para desarmar. Había que moverse, porque si no uno se quedaba atrás. Y quedarse atrás significa quedarse fuera del tiempo, quedarse fuera de la protección, quedarse fuera de la provisión. Entonces no había que tener... Las señoras, las esposas o las mamás no podían acomodarse demasiado al lugar. Porque la nube se movía y había que moverse. Mentalidad de valijas rápidas. Se mueve y nos movemos. Pero a veces nosotros le comenzamos a agregar cosas. Uno nunca sabe todo lo que tiene en la casa hasta el día que se muda. Usted dice, esto lo tengo guardado en 1974, pertenecía a la abuela. Y uno no lo tira por respeto, no es de la abuela, no lo vamos a andar tirando. Pero comienza a ver, y caja de acá, y caja de allá, y caja... Y esta caja no sé de qué. Y si encima usted tiene una familia media acumuladora... Está enamorado de aquel libro de hace 400 años, que pobrecito el libro lo mirás y se desarma solo con mirarlo. Es el primer manuscrito del Martín Fierro. Pero hay que guardarlo por si acaso. Y comenzamos a sumar cosas por si las dudas. Uno nunca sabe si las va a necesitar. Y después uno se olvida que están ahí. Pero cuando hay que moverse, cuando hay que salir, cuando hay que cambiar, cuando hay que entrar a otro lugar, eso se convierte en un lastre que te hace más lento. La iglesia del primer siglo entendió que si sabían lo que Dios les había concedido, no necesitaban mucho más. Ustedes recordarán, y ayer el apóstol lo mencionaba cuando decía, si van por el camino y alguien los saluda, ni le den bolilla. En argentino, versión. No lleven nada. Lleven una alforja y nada más. No se preocupen con qué van a comer. No se preocupen dónde van a dormir. No se preocupen con nada porque lo que preocupa te vuelve lento. Y sean vuestras oraciones conocidas delante de Dios sin afán, dice Filipense capítulo 4. Sin lazo que te atrapa, sin lazo que te detiene, sin lazo que te hace lento. Diga conmigo por favor, velocidad y precisión. Velocidad porque los movimientos que vienen nos necesitarán encontrar más rápido. Como decíamos ayer, no hay tiempo para convencernos de qué es. No, entendemos qué es del Señor. Vamos, actuamos, nos movemos. Pero segundo, precisión. Precisión porque andar rápido y andar a la aventura, creo que es primera de Corintios 9, que Pablo dice, no corro como a la aventura, corro sabiendo lo que voy a ganar. Ellos a la verdad corren esperando una corona corruptible, nosotros a la verdad una corona incorruptible. Primera de Corintios 9, 23, 24, si no me equivoco. Pero no corro por correr. No se trata de ser rápido por ser rápido. No, hay que hacer, pastor, vamos a hacer, llegó el momento. Lo peor que usted pudiera hacer mañana es decir, no, ahora sí, llegó el momento, vamos, vamos, vendo todo y me voy. No, 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 precisión, porque a la velocidad hay que sumarle precisión. Cuando usted va a 20 kilómetros por hora, usted puede soltar la mano del volante y si el auto está medianamente alineado y balanceado, descansar unos minutitos en que el auto no se va a estrellar contra una pared. Ahora, cuando usted va a 130, vamos a decir más rápido, si usted va a 150, si usted va a 160, deja las manos del volante y encima su esposa va al lado. No, hermano. Inconsciente, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad la necesidad de precisión es mayor. Ir lento te da tiempo a maniobrar si ves algo a lo lejos. Cuando vos vas a 20 kilómetros por hora o a 30 kilómetros por hora y ves a los 200 metros una vaca en el medio de la ruta, tenés todo el tiempo del mundo para frenar. Cuando vas a 160 y la ves a 200 metros, chau vaca o chau auto, una de las dos. La velocidad demanda mayor precisión. Ahora, ¿cómo garantizamos velocidad y cómo garantizamos precisión? Sabiendo lo que Dios nos ha concedido. Yo quiero saber, por eso dije que iba a empezar donde cerró la profeta Ana. Quiero saber lo que Dios me ha dado. Porque sabiendo lo que Dios me ha dado, también sé lo que no me ha dado. Y lo que no me ha dado es lo que no debo de agregar. Por ejemplo, Dios no me dio a mí la habilidad que le dio al pastor Rodrigo de cantar. Si yo cantara en esta mañana, yo le garantizo que esta reunión se termina a los 10 segundos de haber empezado. Y creo que estoy siendo generoso con 10 segundos. Yo sé que Dios no me dio esa habilidad. Tampoco necesito ser demasiado espiritual. Sí, me pongo a cantar y sé que no, este talento no lo tengo. Pero sabiendo lo que sí tengo, lo que sí Dios me ha dado, también comienzo a descubrir lo que no me ha dado. ¿Qué sería un peso para mí? Un peso para mí, que me volvería más lento en el propósito, sería que yo quiera tomar clase de canto porque quiero cantar. Quiero cantar, quiero cantar, dijo Pablo Torre. Y entonces voy a tomar clase y voy y pago. Gana de tirar plata. Porque por más que la mona se vista de seda, mona queda. Y yo le garantizo, usted me toma para tomar clase y a las 10 clases usted se va a sentir el profesor más frustrado del mundo. Me acuerdo, mi papá tuvo la grandiosa idea, cuando yo tenía 7 años, de mandarme a estudiar teclado. Tenés que aprender un instrumento. Me acuerdo que fuimos a la clase de una señora alemana, el otro día pasamos conmigo y les mostré dónde era. Una mujer alemana, así, que te hablaba tranquila y te estaba retando. Entonces me acuerdo que un día me fue a buscar mi papá y le dijo, mire señor, la tercera clase, este chico no tiene talento para la música. Así, así, de linda fue la alemana. Dice, no, no, no le voy a hacer perder tiempo a usted, no me va a hacer perder tiempo a mí. Hace 3 clases que estamos con el himno a la alegría y no la saca. Es cortito el muchacho. De ese día nunca más quise intentar nada, por si acaso, pero por lo menos la mujer me hizo ganar tiempo. Porque al año siguiente ingresé al seminario bíblico. Y eso sí era lo mío y me sentía como pez en el agua y leía los libros y estudiaba. Pero si yo hubiese seguido esas 3 veces a la semana, una hora y media con la alemana, que imagínese que yo no sabía si me había portado mal y era un castigo, era que mi papá me quería enseñar algo. Hubiese perdido tiempo y me hubiese vuelto lento por querer agregarme algo que Dios no me concedió. Mire, por favor, al que está a su lado con la primera sonrisa de la mañana. Es la primera. Es la primera, por favor. Y dígale, el Espíritu de Dios nos revela lo que Él nos ha dado. Nos revela. Ahora, vamos a tocar un tema que uno lo vamos a casi que obviar, porque yo sé que en esta casa se ha trabajado tremendamente, que es cuando uno está un poquito excedido de peso, cuando uno se agregó cosas, uno se vuelve un poquito más lento. Uno nunca se da cuenta lo excedido que está hasta que quiere agacharse, atarse la zapatilla y siente que hay algo entre la zapatilla y uno. Amor, me parece que me estoy encogiendo. Y cuando uno va a un profesional, ¿qué es lo que te dice el profesional? Para ganar velocidad hay que hacer dos cosas. Comer bien y ejercitarse. Bueno, como yo sé que ustedes comen bien en esta casa. Gracias, los dejan re bien a sus apóstoles. Yo sé que ustedes comen bien en esta casa. Estoy hablando de la comida espiritual. La otra también. La otra también. En esta mañana yo quiero hablar del ejercicio espiritual. De estar ejercitados. Porque no es solo comer bien. El problema con las dietas, con... Te lo dicen los que saben, ¿no? Uno repite lo que escuchó. Es que si vos no comes, no como harina, no tomo coca, no como azúcar, pero no ponés en movimiento a la maquinaria, no se produce un descenso de peso saludable. Por lo tanto, hay que sumarle a la buena alimentación, ejercicio. Estar en el ejercicio no es lo mismo que estar ejercitado. Alguien puede estar en el ejercicio, y lo vamos a ver por las escrituras. Alguien puede estar en el ejercicio y sin embargo estar fuera de forma. Y no hay nada peor que que Dios te pida algo, que sea lo que has estado esperando toda la vida, y que cuando te lo pida, no estés en forma. ¿Vio a los jugadores que juegan en la, en el... que están en la banca de suplentes? En el banco de suplentes. Ellos tienen que estar listos, porque cuando el entrenador le dice, vos, vení, no tiene tiempo para empezar a ver si... Ya tiene que tener los botines, tiene que tener las medias, ya tiene que tener las canilleras, ya tiene que estar preparado. Y en muchos casos los mandan a precalentar antes para que cuando entren al partido no estén los primeros tres o cuatro minutos calentando, sino que ya estén ejercitados. A veces nosotros estamos esperando la oportunidad de Dios. Oh, el Señor me va a llamar algún día. El Señor me va a... Y cuando el Señor te llama, estás fuera de forma. Entonces nos convertimos en personas lentas y nos convertimos en personas pesadas que terminamos retrasando el propósito del Señor por nuestra lentitud. Por lo tanto, yo quiero hablarte en esta mañana de la importancia del ejercicio. De estar ejercitados para el momento, porque creemos que entramos a una nueva estación. Creemos que entramos a una nueva temporada. Pero esta temporada no puede pasarse la mitad de la temporada y nosotros viendo si arrancamos o no. Lo peor que te puede pasar después de un encuentro como este es decir, el lunes arranco la dieta y no arrancarla. No, el lunes salgo a correr, pastor. No, hay que ejercitarse. Necesitamos estar ejercitados para el momento en que... Y vamos a leer la historia de un hombre vaya conmigo a Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 versículo 5 Lucas capítulo 1 versículo 5 y vamos a leer hasta el verso 9 y después vamos a seguir leyendo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justo delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció, lea conmigo esta frase por favor, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Ejerciendo el sacerdocio. Él estaba ejerciendo el sacerdocio. Seguimos, por favor. El verso 10, si es posible. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de Él con espíritu y el poder de Elía para hacer volver los corazones de los padres y a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire hasta acá. Ahora vamos a seguir con el verso 18. Pero vamos a ponernos en escenario. Zacarías, un hombre justo, un hombre recto, un hombre que guardaba todas las ordenanzas del Señor, él y su esposa, ya de edad avanzada, perteneciente a una clase sacerdotal, ejerciendo el sacerdocio, se le aparece un ángel del Señor. Y no se le aparece para dar un mensaje al pueblo, se aparece para decirle que lo que habían estado esperando se convertiría en una realidad. Yo no sé, piense por un segundo, simplemente para ponernos identificarnos con Zacarías. No sé quién es lo que usted le ha pedido al Señor recurrentemente durante los últimos, no sé, cinco años. Piénselo, cruzase allí por la cabeza. Bueno, imagínese que usted está ejerciendo su sacerdocio y el Señor se le aparece y le dice, eso que estuviste pidiendo llegó el momento, te lo voy a dar. Oh, yo no sé usted, pero yo no adoptaría la postura que tomó Zacarías. Verso 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Hermano, un sacerdote, lo primero que sabía era que Dios había creado el mundo. Un sacerdote, lo primero que sabía era que Dios era todopoderoso. Un sacerdote, lo primero que sabía era que todo subsiste por el Señor, porque ministraba al Señor, porque ejercía el sacerdocio. Pero en el momento en que la palabra vino para ponerlo en movimiento, a él lo agarró en el ejercicio, pero no ejercitado. Y mire el argumento que da Zacarías. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Hermano, uno le predicaría a Zacarías desde el lado del altar de licencio, ¡acordate a Abraham! Tu padre de fe, ¡acordate de Abraham! que es el mismo caso. Pero cuando te agarran en el ejercicio y no ejercitado, tu respuesta es lenta. Bueno, no era para que dijera amén, pero por lo menos una sonrisa, así como agarrar la silla. Estar en el ejercicio no significa que estemos ejercitados. Un tipo que hacía todo bien, no estamos hablando de uno de los reyes sinvergüenza que gobernaron Israel, estamos hablando de un tipo piadoso, de un tipo recto que durante toda su vida ministró al Señor y se le aparece el ángel del Señor y como él estaba fuera de forma, su respuesta es lenta. Y mi mujer de edad avanzada, verso siguiente, por favor. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte las buenas nuevas. O sea, es como un segundo intento, ¿vio? Despertate, soy yo. Es el Señor el que te está hablando, son las buenas nuevas las que te estoy anunciando, reacciona. Y el verso 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Como esto era un asunto de palabra, Dios tiene que callarlo porque la falta de entrenamiento, la falta de ejercicio de Zacarías estaba poniendo en riesgo lo que Dios había prometido. Esto está fuera de la Biblia, piénselo conmigo simplemente como para reflexionar un poco. Imagínese, piense por un momento si el ángel no hubiese dejado mudo a Zacarías. Zacarías hubiese salido calladito, llegaba a la casa tomando los mates de la noche, vieja, no sabés lo que me dijo el ángel. El ángel me dijo que vas a quedar embarazada. Y toda la incredulidad iba a alentar más el cumplimiento del propósito. Lo que pasa es que esto no se podía alentar, no se podía lentizar porque ya estaba el nacimiento del Creador después, del Salvador después. entonces esto tenía un efecto dominó o un efecto se me fue la palabra, pero usted ya me entendió, un efecto que continuara después, que no se podía ver alterado por la incredulidad o por la falta de ejercicio de este sacerdote. Necesitamos ejercitarnos. ¿Y en qué necesitamos ejercitarnos? Bueno, yo quiero darle algunas cosas prácticas a las que creo que podemos ejercitarnos, pero quiero introducirlo con este pensamiento. Ejercitarnos en el creer a lo que Dios habla. Mire, mire por favor, si podemos dejar el que estaba, creo que eres el 20. Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Vuelvo a repetir, estamos hablando de un sacerdote, estamos hablando de alguien que estaba en el ejercicio, estamos hablando de alguien que tocaba todo el templo, estamos hablando de alguien que sabía, que percibía. Pero después de tantos años, dice que era ya de edad avanzada, dejó de creer. ¿A cuántas cosas dejamos de creer que Dios nos ha hablado? ¿A cuántas palabras que Dios nos dijo nos cansamos de creer, nos cansamos de esperar? y ya está, nos achanchamos, diríamos. Si no lo hizo hasta ahora, ¿sabe lo que es? Uno entiende por el contexto cultural lo que representaba para una familia no tener un hijo. Por lo tanto, debe haber sido, como en el caso de los padres de Sansón, una oración recurrente, Señor, danos un hijo. Y que aquello que esperaste por año, Dios te diga, ahora sí, y no solo que te diga, te voy a dar el hijo que tanto me pediste, no, no, te voy a dar un hijo, va a ser Juan, vendrá en el poder de Elías, y te describe todo lo que va a ser. Y que tu respuesta por la falta de ejercicio sea no creer. Yo no sé, hermano, a qué dejaste de creer en los últimos meses o en los últimos años. Pero esta estación no te puede agarrar en el ejercicio y no ejercitado. Esta estación tiene que encontrarnos listos para que cuando Dios hable, ni dudemos en creer si fue Dios, no, Dios habló, no, no tiene que haber una yo soy Gabriel, el enviado de Dios para hablar, no, no, sino que Él habló y sí, Señor, como tú quieras. Sí, Señor, ¿cómo será esto? Solo dinos qué tenemos que considerar. Vuelvo a repetir, no es el caso de Abraham que no se había visto antes. Zacarías conocía la historia de Abraham, sabías que Dios lo había hecho y sin embargo, aún así, Él no creyó. Cuando las estaciones de Dios nos agarran sin ejercicio espiritual entonces la respuesta será incredulidad. Eh, pero nosotros, no, yo ya, ya está, como hablábamos ayer, ya estamos más cerca de la jubilación que de comenzar algo nuevo. No, pero yo soy muy chico. Usted identifique este patrón en las escrituras de gente ejercitada que respondió con certidumbre de fe a lo que Dios habló y de gente no ejercitada que respondió con incredulidad. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser de los que no creen ni tampoco quiero ser de los que se cansan de creer. Quiero ser de los que se mantienen así conmigo solamente como para distender un poquito, de los que se mantienen ejercitados. Vamos un poquito así como para se escuchó ejercitados, ejercitados. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez volvimos a hacer ejercicio después de mucho tiempo sin hacer ejercicio? ¿Verdad que el día siguiente uno dice ¿Quién me mandó? Uno cuando te duele todo decir ¡Ay, pero! No siempre nos gusta ejercitarnos. Pero hermano, cuando hay que correr un pique y desarrollaste pulmones, desarrollaste piernas, desarrollaste brazos, no hay mejor satisfacción, no hay mejor satisfacción que cumplir una tarea para la cual estás ejercitado. Pero no hay peor frustración que no poder hacer lo que Dios nos llamó por no estar ejercitados. Miren, otro ejemplo y ya entramos a la parte práctica. Creo, sí. Israel, te voy a dar toda la riqueza de Egipto. Te voy a dar oro, te voy a dar plata, te voy a dar hasta el ganado, no vas a dejar ni una pezuña en Egipto. con el decorrer de la travesía, edifícame un tabernáculo y será con oro y será con plata y será con piedras preciosas. Dios le dio a Israel lo que luego le iba a pedir. Desde mi humilde perspectiva, a eso lo considero verdadera adoración. Saber lo que Dios me ha dado para saber que lo que Él me ha dado me lo va a pedir después. Abraham, te voy a dar un hijo. Sí, señor. Abraham, dame tu único hijo. Todo lo que Dios nos da, con el tiempo no lo volverá a pedir. Yo decido si construyo el tabernáculo o si construyo el becerro. Pero lo que Dios me ha dado, Él me lo pedirá. Claro, te lo agarra un predicador medio motivacional y no vas a dejar nada en Egipto y le vas a sacar todo a tu patrón y no vas a y no dejes nada en Egipto ni una pezuña al desgraciado. No, Dios te va a dar todo y te va a indemnizar los años dentro de Egipto y vas a cobrar con creza y vas a prosperar. Sí, sí, pero la razón de y lo que Dios nos dio no nos puede agarrar sin ejercicio. Mire, mira que está a su lado con la tercera sonrisa del día. Las tengo contadas para que después no diga que sonríe mucho. Pero la tercera sonrisa del día. Y dígale, por favor, tenemos que ejercitarnos más. Tenemos que ejercitarnos más. Oh, el profeta nos mandó al gimnasio a todos. Si a usted le viene bien eso, también, pero estoy hablando del otro ejercicio. Estoy hablando del ejercicio que cuando Dios hable, no te encuentre lento y no te tenga que dejar mudo. Hebreos, capítulo 12, si no me equivoco, habla de la disciplina que nos lleva al ejercicio de los sentidos. Y Hebreos, capítulo 5, también dice que la madurez se mide por el ejercicio de los sentidos en el discernimiento. Pablo pide a Timoteo que se ejercite en la fe, que se ejercite en la gracia, perdón, que se ejercite en la piedad. Constante movimiento, constante movimiento, no lleven nada para el camino, no se carguen de cosas porque los necesito lento, los necesito rápido, y si se cargan de cosas, vienen lentos. Hay por lo menos 14 cosas en las que debemos de ejercitarnos. No se preocupen, no voy a explicar una punto por punto, quédese tranquilo. Pero hay por lo menos 14 cosas. Número uno, ejercitarnos en la flexibilidad. Ejercitarnos en la flexibilidad. ¿Qué se necesita para sacarnos de eje? Ahí hay un punto de ejercicio. Porque hay, si no me equivoco, es la palmera. Que la palmera tiene la capacidad, la flexibilidad de moverse de un lado al otro y no ceder en el fundamento. Ser flexibles. Ser flexibles es encontrar el límite de la flexibilidad, el punto donde nos doblamos sin mover nuestros fundamentos. No creamos que por ser rígidos somos más santos, porque la mayoría de los que son rígidos se quebrarán con los primeros vientos. el árbol sabe dónde doblarse sin mover sus raíces. Los edificios mientras que más tecnología tienen, más flexibles se han hecho. Pablo dice, me he hecho sin dejar de ser quien era, pero él se había hecho a los judíos, judíos, a los gentiles, gentiles, se había hecho con el único fin de alcanzarlos a todos. Hermano, no te reúnas solo con lo que te llevas bien. No vayas a la casa solo de los que te celebran. Desarrolla flexibilidad para moverte en diferentes aguas. Gracias, una vez, para la una despertamos, para la una se despierta la otra neurona. Es fácil construir con gente con la que nos llevamos bien, no necesitamos flexibilidad si nos conocemos, ya no sabemos las mañas, no sabemos los gustos, sabemos cuándo viene con un mal día, pero entrenarnos en la flexibilidad es entrenarnos también con gente que no te cae del todo bien, pero que son necesarias. Ay, cuatro, vamos, vamos, tengo fe, tengo fe, dijo parito, tengo fe. No, yo no voy a ese grupo porque, porque no sé, se hablan cosas que yo ya sé. Sea flexible, sea flexible porque tal vez haya algo que el Señor ilumine en esa tarde que si usted creía que ya se lo sabía se perdía de esa palabra de iluminación. Ser flexible es un ejercicio espiritual, saber manejar, saber moverse, no, no es ser políticamente correcto ni diplomático, no, me llevo bien con este, me llevo bien con el otro para que no haya problemas, no, no, no estoy hablando de politiquería, estoy hablando de flexibilidad con el único propósito de que no se comprometa lo que Dios nos está pidiendo. Vayan de dos en dos y Jesús no le dijo, bueno, a ver, ustedes elijan con quién quieren irse, Pedro, andate con Juan que se llevan bien, no, no, flexibilidad es, hay que ir de dos en dos, vamos, y no siempre será con tu mejor amigo, pero lo que Él nos pide tiene que hacerse rápido, por lo tanto necesitamos flexibilidad. No siempre te va a tocar compartir cuarto con el que no ronca, a veces te tocará compartir con el que ronca y ronca de verdad. Yo no sé por qué, no me lo reveló carne y sangre. A veces te tocará flexibilidad es que no se compromete al propósito por lo que a mí me pasa. Número dos, ser adaptables. Son cosas prácticas, cosas para considerar en nuestro ejercicio. Esto es como 10 abdominales, 20, no hay que rebuscarla demasiado, 20 sentadillas, tirame una, 30 flexiones de brazo, 40, esa, señor reprenda. Ya me duele solo pensarla. Hay que hacerla, no hay mucha lola, hay que hacerla. Número dos, ser adaptable, Gálatas capítulo 4 verso 12. Os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. por naturaleza, no somos adaptables, pero espiritualmente debemos de serlo, ya que en esa adaptabilidad encontramos intencionalidad. Somos personas adaptables, adaptables a cualquier ámbito, adaptables a los que nos caen bien y a los que no nos caen bien. Nuestro teléfono solo recibe mensajes de gente que nos ama o también recibe esos mensajes que no son tan lindos de recibir. Pero ser personas adaptables es garantizar que el Evangelio no se comprometa. Háganse como yo porque yo me hice un poquito como ustedes. Me acuerdo una vez llegamos a la casa de un hermano y el hermano dijo, mire, preparé el asado, lo único que en esta casa no se come morcilla. Porque nosotros creemos. No pasa nada, no me voy a morir por no comer morcilla. A la noche fuimos a la casa de otro hermano y el hermano dice, hice un asado de achura, una rosca de morcilla, hermano, pero había morcilla vasca, morcilla argentina, morcilla española, la morcilla alemana. Había para elegir. Y ahí estábamos nosotros. Qué rico, gracias, Señor. Pero no es que nos levantamos y nos fuimos porque en el primero no había morcilla y en el segundo sí. No, adáptese. Hay cosas que van y van. Porque no se puede comprometer el propósito por nuestra falta de adaptabilidad. Claro, adaptabilidad no es sinónimo de negociar. No es negocio. No, no, simplemente me adapto. Háganse un poquito como yo porque yo me hice un poquito como ustedes. ¿Para qué? Para que el evangelio se nos revele. Punto. No es una cuestión de gusto, es una cuestión del evangelio. No hay nada peor que llegar a diferentes casas donde las culturas son diferentes. Porque uno no sabe si se sacan los zapatos o si no se sacan los zapatos. En una sacarse los zapatos es sinónimo de falta de respeto, en otra no sacarse es sinónimo de falta de respeto. En una sentarse apoyar los pies sobre la mesita ratona no es sinónimo de falta de respeto, en otra sí. Pero la adaptabilidad, el ejercicio en la adaptabilidad. Hermano, las primeras veces que viajamos a otros países era un... Uno estaba así como con miedo de romper algo porque no sabía qué decir, qué hablar y con las palabras ni le cuento. Y con las palabras ni le cuento. La primera vez que yo escuché a un centroamericano decir cierta palabra era como que a uno le da urticaria. Pero con el tiempo se va ejercitando la adaptabilidad y la adaptabilidad no compromete el propósito. Número tres. Oh, dos, seis días, estamos de maravilla. Creo. ¿Estamos bien? Número tres. Ejercitarnos en la colaboración. El primer Adán no quiere colaborar. Pero el postre de Adán el postre de Adán sí, colaborar entre otras cosas significa que no hay un triunfo solo. Que no hay un triunfo para uno solo sino que colaboramos todos y que todos... Veo cuando se para el auto y hay uno empujando y adentro hay otro que está ahí que pone primera que pone segunda que arranca que no arranca cuando se empiezan a sumar no sé si alguna vez empujó un auto es más el Renault 21 si lo habremos empujado si habremos empujado el Renault 21 y uno empieza para la coca para la coca dale vamos y ahí vamos cuando el auto arranca el que está arriba del auto celebra como si el tipo hubiese transpirado la cuadra y media de empujada gracias muchachos vamos todavía se olvida de apretar el acero y se le apagó el auto de vuelta de tanta celebración pero por qué celebra ese y si hay así las hermanas o las doñas de los barrios que son el mejor periódico de la ciudad las doñas empiezan a gritar vamos muchachos muy bien porque la colaboración genera que todos celebremos el triunfo cuando los apóstoles viajan cuando los pastores viajan cuando los hermanos viajan a nuevos territorios a nuevos lugares vamos todos por lo tanto todos colaboramos y todos celebramos no es ay no que los apóstoles se fueron de viaje no ellos fueron enviados pero nosotros vamos con ellos colaboramos servimos trabajamos garantizamos que el triunfo no sea solo estamos orando estamos comprometidos estamos velando estamos financiando estamos apoyando porque desarrollamos el músculo de la colaboración el primero yo no voy nada entonces para qué voy a poner para qué voy a orar si yo no voy no va mi hijo no va mi esposa no va mi esposa y se la regla y que si Dios lo mandó que Dios los guarde ese es uno que ni siquiera pasó la primer materia como decían esta mañana ni el nuevo nacimiento pero los tenemos gracias a Dios en la bula no yo le cuento lo que pasa allá lejos ay que los apóstoles viajan los pastores viajan nosotros acá cuidando la celda y cuidando la iglesia pero quien se ejercitó en la colaboración entiende que si no va está yendo igual entiende que si no va pero está cuidando de lo que se administra entonces está colaborando entonces no hay un triunfo solo porque nos ejercitamos en la colaboración apóstol, profeta, pastor, pastora ustedes van a viajar en qué puedo servir puedo acompañarlo puedo llevarlo no sé al aeropuerto puedo ir a buscarlo puedo quedarme encargado de la reunión puedo compartir en un discipulado puedo y nos ejercitamos en la colaboración nos ejercitamos en la colaboración y eso es ejercicio porque hermano por si se dio cuenta su naturaleza no quiere colaborar no, yo con lo que tengo estoy bien, gracias la naturaleza humana humana, carnal, diabólica primera es Santiago capítulo 1 es la parte no redimida que no se siente ejercitado entonces como no va paso, gracias vengo el domingo ofrendo y no me pida más nada pero el que se ejercitó o el que se ejercitó no ve la hora apóstol no tiene algún viaje porque quiero colaborar porque quiero servir porque quiero estar porque quiero atender pero no viene así con un ay no, es que el apóstol me oró el profeta me oró entonces ahora colaboro tampoco viene con un arranque como de el próximo viaje cuente conmigo es como el que el lunes arranca la dieta no hermano tenemos que viajar ay pastor justo ese fin de no fue pero usted sabe cuenta conmigo llévelo a la vida y es el que dice el lunes arranco la dieta el próximo sí pastor necesitamos ejercer ejercitarnos este es el gesto de esta mañana ejercitarnos 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 ahí se durmieron los fotógrafos esa era la foto del evento la foto del congreso era todos ejercitándose número cuatro vamos más rápido vamos más rápido que número cuatro ejercitarnos en el compromiso hable con un líder lo primero que te va a decir el líder la gente no se compromete ¿sabe por qué? porque no está ejercitada no se ejercita no son cosas que no salen así oh que comprometido que estoy con la obra no hay que ejercitarse si usted me pregunta no tenemos todos los días ganas de salir a caminar a correr a movernos pero hay que ejercitarse dijo el pastor Daniel González en mayo del 2015 que la rutina le gana las ganas entonces me ejercito en comprometerme hermano usted tendría 25 millones de razones o 25 millones una para no estar aquí en esta mañana pero usted se ejercitó en el compromiso levantándose preparándose preparando los chicos dejando lista la comida y rogando que el profeta no termine tarde para que no se le pase la pasta no, no hoy predica la hora al mediodía vamos a comer pasta para que no para que se haga rápido pero nos ejercitamos en compromiso la palabra compromiso en términos de esto de ejercitarnos significa que una persona que quiere entrenarse tiene que sacarse de sí la indiferencia romanos capítulo 12 verso 15 gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran eso es vencer la indiferencia bueno, sí pero no es mi familia hermano piénselo conmigo simplemente a modo a modo de pensarlo cuando surgieron los primeros casos del COVID-19 ¿qué decíamos todos? están en China están lejos hasta que llegue acá tuvimos un ministro de salud que dijo no, eso acá no va a llegar tranquilo a los dos días ya había casos y perdóneme la frialdad pero mientras los contagiados no eran los nuestros todo el mundo cuando se termina esto y hay que salir y desobediencia civil y rebelión cuando se nos empezaron a contagiar los netos hermano hay que cuidarse barbijo cuatro cuatro tarros de alcohol en gel por día las huellas digitales ya no las tenemos de tanto alcohol en gel pero el peor enemigo del compromiso es la indiferencia él total a mí no me tocó es lo que gobernó Ezequías Ezequías ordena tu casa porque van a ser llevados cautivos señor mientras haya paz en mis días que al resto le toque la que le toque no ejercitarnos en el compromiso Pablo dice gozaos con lo que se gozan llorad con los que se gozan no solo lloremos cuando nos duele algo lloremos con los que lloran también porque si podemos gobernar nuestras lágrimas las lágrimas no nos van a gobernar a nosotros si hay una persona que sufre y no es nuestro hijo no es nuestra familia pero está llorando nuestro compromiso es llorar también con él no llorar y decir hermano estoy llorando por vos no no es que necesitas como puedo servirte no te vi en la reunión te puedo ir a buscar te puedo traer puedo ir a comprarte los medicamentos es estas cosas que hemos visto en los últimos dos años puedo hacer las compras por vos puedo ayudarte con esto puedo ayudarte con tal tratamiento tenés que ir a Buenos Aires yo te llevo tenés que ir a Córdoba yo te llevo vamos juntos es identificarse es comprometerse también con el que la pasa mal y alegrarse con el que la pasa bien yo me acuerdo hace muchos años atrás gracias a Dios ya eso se resolvió pero hace muchos años atrás nuestra situación económica como familia era muy muy precaria nosotros como dijo un contador de chistes la última vez que habíamos comido carne era cuando nos mordíamos la lengua el sol salía en blanco y negro para ahorrar si entraba el sol a casa salíamos nosotros porque no no entrábamos y lo que no nos podíamos lo que no nos podíamos comprar frecuentemente eran zapatillas entonces mi mamá nos compraba zapatillas negras cada vez que cuento esto mi mamá dice ay no es para tanto es la mamá cuando uno cuenta algo que nos gusta ay que exagerado tampoco era tan así yo me acuerdo hermano porque hay cosas que uno no se olvida nos compraban las zapatillas las negras para atarlas con cinta aisladora cuando se abrían yo les cuento que mis zapatillas eran las que hablaban entonces mi mamá con cinta aisladora la resolvía y uno ni se daba cuenta entonces cada vez que nos compraban una zapatilla sabíamos el esfuerzo que representaba y que significaba en ese momento papá salía a vender orégano cebolla ajo porque había que rebuscársela la obra estaba empezando todo lo que algunos de ustedes han vivido entonces cada vez que nos compraron una zapatilla a Meli y a mí estos dos la agarraron ya zapatilla para todo pero nosotros ni para todo o sea para té había nada nada a nosotros flecha y da gracia si era flecha marca para nosotros bueno no importa ya está gracias a Dios el señor circuncidó y sanó pero cada vez cada vez que llegábamos a la iglesia con unas zapatillas nuevas había una hermana una diabloco nadigo diaconisa que nos miraba así pero Meli a mí de verdad Meli gracias a Dios sanó pero Meli se lo puede contar igual que yo ahí están mis diezmos miramos las ofrendas que yo doy claro para nosotros hermano piensen por un momento conmigo mi viejo laburaba todo el día y para nosotros cuando mi papá caía con un par de zapatillas era la gloria o sea era la provisión de Dios mi papá nos enseñó orar y orábamos señor queremos unas zapatillas y las queremos así mi papá nos decía pídanla como ustedes quieran y a la semana vendía el triple y caía con el par de zapatillas entonces era la gloria era la alegría de saber que Dios había respondido nuestra oración feliz y contento imagínense mi viejo feliz de que nos habían comprado las zapatillas que nosotros habíamos orado pero llegábamos y esta tipa se encargaba de que nos enteremos de que ella había dado ofrenda y había dado diez o sea Mateo 6 se la pasó la pasó de largo hermano los avances de nuestros hermanos también tenemos que celebrarlo también tenemos que alegrarlo no mira fulanito en algo raro andará que se compró esa camioneta no hermano que bueno que pudiste avanzar que dejaste esa carcacha que tenía alegrarse gozarse mira hermano el señor me llamó el señor me llamó a predicar en Mozambique eh Mozambique que cuidado la fiebre amarilla hermano vacuná no comá que las verduras sean cocidas no alegrate después da todos los consejos de madre porque a veces las madres son así como media pincha globo mamá mirate y cómo vas a vivir y qué vas a comer si no sabes cocinar nada no alegrese gozese y después tírele el pincha globo no pasa nada alegrarnos comprometernos pero eso es un ejercicio ¿por qué? porque nuestra mente natural cuando viene el hermano en la camioneta nueva ¿qué es lo primero que piensa? bancario tenía que ser ¿eh? 60% y no sale el resentido de adentro no ejercítese después cuando terminemos un punto vamos a ser así ejercítese en reír con los que ríen y en llorar con los que lloran en llorar con los que lloran también avancemos un poquito más es verdad es más fácil llorar con los que lloran que alegrarse con los que se alegra ay hermano te acompaño en el sentimiento es verdad era tan buena persona y cuando lo ves avanzar qué rápido se le fue el duelo ¿no? rapidito qué poco lloró el hermano ejercicio práctico alguien en algún momento ha pensado así número 5 ejercicio número 5 competencia pero no la competencia del espíritu competitivo sino la competencia de competente de ayudar a otros si yo llego otros también pueden llegar si nosotros podemos otros también podrán hasta que todos lleguemos significa que el que llegó un poquito más arriba ayude al que está un poquito más abajo a que también llegue no mirá no te sale la materia de ese sentate vamos a charlar no te sale el estudio vamos a sentarte vamos a charlar vamos a verlo te ayudo te acompaño ah yo me saqué 10 vos te sacaste 8 para la gloria de Dios termine todo el año con 10 gloria a Dios y a su nombre y hay uno que estaba medio dormido grita gloria nos entrenamos porque nuestro entrenamiento afecta la vida de otros por qué nos entrenamos en la palabra permiso pastor por qué nos entrenamos en la palabra por qué la leemos la meditamos la volvemos a leer la volvemos a meditar por qué meditamos en la palabra que se predicó el domingo en la palabra que se predicó en el discipulado en la palabra que se predicó nos entrenamos porque nuestro entrenamiento afecta a otros número 6 la honestidad sea vuestro sí, sí sea vuestro no no si usted dice pastor cuente conmigo vengo a limpiar el auditorio aparezca esa risa dice que dirían los brasileños y si usted dice no puedo que sea no pero que sea claro sea honesto sea transparente la honestidad está en nuestra naturaleza redimida pero no siempre está en nuestra expresión podríamos hablar más de esto pero vamos a pasar número 7 disciplina una de las palabras para discipulado viene de disciplina o viceversa entre las dos van ahí están entrelazadas misma raíz yo consulto porque ¿cómo garantizamos ser entrenado en la disciplina? por el discipulado el discipulado nos forma yo me acuerdo mi papá tenía en la iglesia en Sanatilio en la congregación en Sanatilio un grupo de 8 8 ancianos diálogos eran 4 y 4 y mi papá hace muchos años atrás los que los que teníamos alguna función en la iglesia no podíamos entrar si no teníamos corbata así de vos tenías un no importa qué corbata sea vos tenés pantalón negro saco negro camisa blanca la corbata podía ser turquesa mientras que sea turquesa fosforecer tenía que haber corbata de hecho en la oficina de mi papá se van a ojar si saben que lo cuente pero en la oficina de mi papá había un ¿cómo es? un perchero ¿vieron de eso que se cuelga cuando uno llega a la casa de alguien? con corbatas había colección de corbatas entonces si el hermano no traía corbata anda a la oficina y búscate una siempre estaba la de las conferencias misioneras todas con las banderas y demás siempre había corbata y mi papá nos miraba así miraba a los a los ancianos y diácono y chequeaba que la corbata esté a la medida justa que la hebilla del cinturón esté de acuerdo a los botones de la camisa y que los zapatos estén lustrados hermano en San Atilio hasta el año 2004 no se hizo ningún asfalto era toda calle de tierra pero en la entrada él había hecho poner esos molinetes que están a veces en los hoteles que te lustran los zapatos y anciano y diácono tenía que pasar a lustrarse los zapatos obligatorio obligatorio en serio y la reunión empezaba a las 7 anciano y diácono teníamos que estar a las 6 ¿para qué? no sé pero teníamos que estar y si llegábamos a querer llegar tarde no nos ponían disciplina pero que casi y yo comencé a ver que con el correr de los meses los ancianos se fueron como relajando ya no venían o sea venían con la corbata pero no prendían hasta el último botón los zapatos no estaban lustrados pero mi papá cada vez que salíamos de casa yo tenía 8 o 9 años corbatita me la había traído mi abuela era la tan tiónica corbata que tenía y era la tan tiónica que me entraba corbatita saquito pantaloncito zapatito lustrado hasta el día de hoy yo tengo un toque que los botones de la camisa vayan con la hebilla de cinturón es un toque comprado adquirido pero un día me enojé porque estos guanacos ya se habían relajado y a mí me seguía entonces voy y le digo papi a esto vienen como quieren no se lustran los zapatos miren lo que uno juzgaba hace 20 años atrás no se lustran los zapatos no traen corbata pasan adelante y yo que no hago nada tengo que venir con esta corbata tengo que sentarme adelante anotar entonces mi papá me miró y me dijo es que yo sé lo que Dios va a hacer con vos y para lo que Dios va a hacer con vos necesito entrenarte necesito disciplinarte necesito generar una conciencia de disciplina el discipulado no siempre te va a gustar porque va a ajustar esas cosas que uno dice pero no me dejan pasar una vengo a todos los discipulados el único discipulado que no vengo es en el que me retan voy a todos los congresos el único congreso que no voy es pero para eso está el discipulado para formar disciplina ey, llegaste tarde bueno pastor pero son 5 minutos llegaste tarde número ah, algo menos sí disciplina disciplina no sé si va a entender algo de esta mañana pero que se va a llevar el número 8 darle valor a todas las personas que nos rodean y es un ejercicio porque nuestra mente natural y nuestra tendencia natural es darle valor a lo que nos da algún beneficio no a todo lo que nos rodea ah no, si fulanito me puede ayudar con lo que quiera entonces sí vamos a juntarnos a comer y vamos a ir y venir y charlar ahora si no me da un beneficio a mí entonces fuera del radar Filipenses capítulo 2 verso 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno como cada uno a los demás como superiores a sí mismo ejercicio darle valor a todo el que nos rodea aún más que a nosotros mismos número 9 ejercitarnos en la firmeza firmeza te determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme firmeza para los cambios firmeza para los ajustes firmeza para las decisiones firmeza para los comentarios firmeza te determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme número 10 ejercitarnos en la capacitación ejercitarnos en la capacitación no pastor pero yo ya llevo 20 años estudiando capacitarnos permanentemente un médico tiene que hacer cursos un médico tiene que hacer actualizaciones un médico tiene que asistir a conferencias tiene que comprar nuevos libros no se puede quedar con la medicina hace 30 años atrás cuando se recibió el pediatra de nuestros hijos ¿cuánto tiene de profesión ya? 40 años más o menos es un tipo que vos le decís qué le duele por teléfono y el tipo le da en el clavo solo con decir qué le duele y hace unos días atrás estábamos miro le escribió por algo de los chicos y él dice perdón que no conteste rápido estoy en un congreso en Mar del Plata y mi suena esbozó una frase que a mí me quedó dice mirá tantos años de profesión y todavía sigue siendo congreso y nosotros a veces pensamos no ya está hice cuatro años el instituto bíblico listo hermanos nos vimos ya no voy a estudiar malos martes los jueves los viernes no yo ya no voy a leer ya no voy a no voy a comprar más libros ya lo que tenía que hacer lo alcancé capacitación constante camine de cerca con estos hombres y mujeres de Dios lo va a ver siempre leyendo siempre estudiando siempre preparando siempre 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 porque la capacitación es constante nos vamos actualizando no se trata de mejores o peores herramientas se tratan de herramientas más operativas hace 25 años atrás creíamos que reprender un demonio era la solución al problema después fuimos actualizándonos y nos entendimos que si lo reprendemos pero no lo llenamos de Cristo vuelven siete peores entonces cada capacitación cada congreso cada conferencia cada reunión cada instituto cada preparación nos va actualizando a las herramientas por favor no creamos que porque hicimos cuatro, cinco, seis, diez, veinte años ya lo sabemos todos si una eternidad si la luz del justo perdón si la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento no hemos visto todo todo no se ha escrito claro podemos indagar podemos buscar pero no nos cerremos a la capacitación del espíritu de nuestras autoridades y también de estos ámbitos que se nos proponen que nos ejercitan quien no ha visto algo más claro en estos días hermano mire desde el primer expansión hasta hoy cuánto hemos crecido cuánto hemos entendido cuánto hemos avanzado eso es por el valor que le damos a la capacitación no menosprecies la capacitación no menosprecies tus osos y leones cuando nadie te ve porque ese es tu entrenamiento para el Goliat que ve todo el mundo ejercitarnos en la capacitación ah ya se cansó no estamos levantando ni pesa estamos haciendo la laire número 11 necesitamos ejercitarnos en consolidar los vínculos no las relaciones solamente sino los vínculos aquella gente con la que nos conviene por causa del propósito estar bien usted puede enojarse con cualquier persona y no hablarse por un año con los vínculos en el espíritu no puede darse ese lujo porque lo que se daña es el propósito siéntese y diga al hermano me molestó tal cosa me enojó tal otra porque son cuestiones vinculares que hacen al cuerpo no puede haber no sé voy a hablar a la mansalva pero no puede haber los líderes de jóvenes peleados con los líderes de administración porque en algún momento van a necesitar el uno del otro y si están peleados el vínculo se daña y lo que se pierde es la operatividad después si usted se quiere pelear con el verdulero porque ganó boca y el otro derribe peleese con el verdulero pero no se puede pelear con el vínculo no puede haber tensión ¿vio esos ambientes que parece como dice Lucas Marquez guerra santa y tiroteo amistoso que nadie dice nada es una guerra fría pero usted lo corta con una aguja al ambiente ¿cómo está hermano? Dios lo bendiga a la bendición del cielo como decía un amigo que lo revuelquen las trillones de bendiciones y no lo suelte si se revuelcan trillones imaginate no los vínculos no se pueden dañar pastores entre ustedes si algo no les gustó si una actitud les molestó charlenla ¿por qué? porque cuando el problema es cuando hay algo que molesta cuando hay algo que tensiona y no se habla no solo que se pierde operatividad sino que se pierde movilidad y con el tiempo se produce separación no es que el apóstol hace tres cumpleaños que no me llama dígaselo es apóstol no tiene la bolita de cristal hay cierto que ir al cumpleaños bueno pero hace 30 años que cumplo año el mismo día usted se ríe pero sabe las que hemos escuchado es que el apóstol se junta a comer asado con fulano pero conmigo no viene a mi casa no viene nunca dígaselo invítelo probó si usted me dice después de la invitación a las 10 le dijo que no sentémonos y charlemoslo pero si nunca lo invitó el apóstol no hay que irá con un asado a tu casa ejercitémonos en los vínculos operativos mire apóstol pasó por al lado mío no me saludó líder pasó por al lado mío no me contestó el celular me clavó el visto dígaselo porque cuando se produce tensión y no se trata se pierde operatividad y después se fragmenta y se separa nadie se va de una iglesia de una congregación de un auditorio del día a la noche comenzó con una tensión que no se trató pero si identificamos que el señor nos ha constituido a uno como hermano como compañero como colaborador de la obra no nos podemos claro tensiones va a haber hermanos va a haber siempre porque somos personas porque estamos en proceso de perfección porque estamos en proceso de madurez tensión va a haber siempre siempre va a haber algo que haga su hermano que a usted no le guste si pasan el matrimonio después de años de casado imagínese cómo no va a pasar en la vida de la iglesia el problema no es que haya tensión el problema es que no se resuelva yo por tendencia natural soy a omitir a omitir alguien me molestó no digo nada me enojé con alguien muzarella pero gracias a Dios mi esposa mi esposa me ayuda amor no hay que hablarlo amor no vamos a sentarnos el otro día nos sentamos con una persona un vínculo operativo por algo que había surgido hace un par de semanas y que no habíamos tenido tiempo de resolver y yo ya hasta hasta que me había olvidado cuál era el tema pero nos sentamos y a resolverlo y ahí salió mi amada esposa ejercitada en cuidar los vínculos operativos y en la medida en la que ella iba hablando yo me iba acordando es verdad todavía estoy molesto por esto es verdad claro cuál es el problema el problema es que si no se resuelve cuando la persona haga algo mañana semejante o parecido la tensión no se resolvió por lo tanto va a volver a tocar ahí y hermano dos te perdono a la tercera ah usted no porque usted tiene cara de celestial santificado regenerado pero lo que andamos todavía con proceso de mecha corta lo prende y explota entonces entrenemos no como matrimonio si el uno le cuesta hablar que el otro lo empuje profeta mi esposo tiene algo para decirle empújelo mándenlo él muere pero es mejor es mejor y ¿sabe qué hace? se pone un poquito nervioso pero cuando calienta el pico empieza a contar le gusta el 24 de marzo de 1974 dijo Mirta Legrán yo no soy rencorosa pero soy memoriosa no hermano si metimos a Mirta Legrán ya está hay que terminar no listo vámonos vámonos entrenemos no en cuidar los vínculos esposa si usted sabe que su esposo se enojó con fulanito prepare un almuerzo invítelo y si veo que es guerra santa tiroteo amistoso tire el tema de una bueno yo quiero decir algo Johnny no te lo va a decir pero está enojado porque qué lindo que estés acá para validar esto pero vuelvo a repetir cuando se trata del verdulero y con perdón del verdulero no pasa nada si le dio una pera podrida no se va a andar haciendo problema pero cuando se trata de algo operativo no podemos volver lento al cuerpo por vínculos no resueltos ay pastores que ya me cansé de hablar las cosas siga hablando siga hablando siga hablando porque todos estamos en proceso de construcción y lo que la persona no entendió hace 10 años la puede entender en una mañana número 12 ya terminamos dije que eran 14 ¿verdad? número 12 ejercitémonos en superarnos en todos los asuntos de la vida tiene que haber en nosotros un deseo de superación ejercitamos no ejercitemos no en superarnos pero no en superarnos para decir terminé la carrera no, no es porque es un testimonio que inspira es un testimonio que edifica es un testimonio que nutre es un testimonio que ayuda superarnos superarnos en decir vivimos en una casa de dos habitaciones linda, bonita pero podemos ir un poquito más y es extendernos y es achicarnos por momentos y es aumentar por otro y es creer en otro nuevo nivel pero es superarnos no para decir no es ostentación de decir mira la casa en la que vivo mira el auto que manejo mira el reloj que tengo mira las zapatillas que uso no, no, no no tiene que ver con eso si usted aprueba esa materia si usted sabe vivir en la escasez está listo para vivir en la abundancia sé vivir cualquiera sea mi situación he aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia dijo Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero hermano si usted son cosas sencillas dije que iba a ser práctico pero si usted tiene la pata de la mesa todavía con el ladrillo abajo supérela todos tenemos una olla en casa bueno a mi no me dejan tener pero todos teníamos olla en casa que se le salía un mango y uno andaba agarrando y con el trapito en la otra el mes que viene compro una nueva al mes siguiente pero todavía anda hasta que alguien se quemó el día que alguien se salpicó con una gota esta olla la había tirado y a la basura de una si habremos puesto cartoncito abajo de las mesas si hemos atado con alambre ¿se acuerdan de las heladeras esas blancas, grandotas, pesadas? se ataban con alambre hasta que se te caía la puerta en un pie a las dos de la mañana buscando agua y un ladrillo no, mire nosotros la teníamos atada con alambre porque nos la habían regalado y se había roto y había que atarla con alambre hasta que se le cayó a mi papá y papá dijo no la quiero saber no quiero saber más nada pero no espere ese trauma para superarse mire mire hermano mire si la pared tiene humedad arréglela porque es un testimonio de orden es un testimonio de avance es un testimonio de crecimiento número 13 terminamos terminamos número 13 entrenarnos en la generosidad 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 es parte de nuestra naturaleza pero que sea parte de nuestra naturaleza no quiere decir que esté ejercitada no quiere decir que esté ejercitada y como pastor como me ejercito en la generosidad dando no hay que hacer un curso de cuatro puntos es como que tengo que hacer para perdonar perdone no hay 25 puntos para perdonar no hay que perdonar para ser generoso ¿qué hay que hacer? dar dar tiempo dar afecto dar regalo dar amor dar finanzas colaborar participar siempre lleve algo en el bolsillo no sabe a quien Dios le direccione a dar y tal vez no necesite que Dios le hable simplemente usted ve que una familia necesita un paquete de pañales y usted bueno el señor si me habla entonces no vaya al supermercado y resuelva fulanito se quiere mudar ¿qué se necesita? ¿cuánto se necesita? y bueno hagamos una vaquita entre todos y pongámoslo desarrollemos cultivemos yo no puedo viajar porque esa fecha tengo un viaje familiar o esa fecha estoy de vacaciones o no me dan permiso en el trabajo pero ¿quién puede viajar? fulanito puede viajar listo toma acá está el pasaje desarrollemos desarrollemos ese ente porque lo que no se desarrolla se atrofia hermano no puede haber gente amarresa entre nosotros agarrada así una cosa es ser buen administrador y otra cosa es ser codito gracias profeta no ejercitémonos no haga así no haga así porque no piense que voy a levantar una ofrenda no voy a levantar una ofrenda haga así si no diría haga así no 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 es así algunos re si tienen un el leviatán lo tienen en el bolsillo que salga el de 5 pesos bueno ahora no está mal de 5 pesos que salga el de 10 pesos señor que salga el de 10 pesos 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 que lo tiró y eleve siempre eleve siempre la medida hermano dar 100 pesos hoy no es lo mismo que haber dado 100 pesos hace 20 años atrás ni un mes atrás con el 6.7 que tenemos no no es lo mismo entonces rompa la barrera si usted siempre dio 1000 de 1100 de 1100 aunque sea pero rompa estírese ejercítese de tal manera que no le duela arranque corriendo un K después arranque corriendo 2 después arranque bueno arranque dando 1000 arranque dando 2000 y váyase superándose hasta tal punto que haya tanta liberalidad que no se tenga que hablar de necesidad porque estamos todos entrenados en la generosidad entonces hermano necesitamos cambiar tal cosa no porque ya está ya hay una cultura de generosidad que se ha desarrollado donde no se habla de necesidad porque todo está resuelto aprenda a romper el techo que usted mismo se puso empiece en vez del 10 a diezmar el 11 el 12 el 13 el 14 el 15 y va a haber va a haber el respaldo porque los generosos nunca quedarán desprovistos los generosos nunca dejarán quedarán desprovistos siembra y cosecha son principios eternos y espirituales Dios los instituyó como hablábamos ayer el abuso no nos puede llevar al desuso no ejercitémos ejercitémosnos ejercitémosnos en romper las barreras es fácil yo gano 20 mil entonces doy de diezmo dos mil listo es fácil rompa vaya a dos mil cien y va a ver como el mes siguiente Dios aumentará y vaya a dos mil doscientos y va me llama la atención que lo único que Dios dice que se lo pruebe es en la razón de dar y recibir ejercitémonos ejercitémonos ejercítese en pagar una cena algunos cuesta como cuando éramos chicos y mamá decía si salimos a comer afuera no pidan dos gaseosas una y ni se les ocurra pedir postre y uno aprendía a fragmentar la gaseosa en 18 partes hermano éramos buenos administradores de coca cola si había coca si no aguantate con la pero cuando nosotros solo salíamos a comer afuera cuando venía un invitado a pregar entonces cada vez robamos señor mandame invitado señor mamá pero no había nada peor cuando el invitado decía chico quieren otra cosa vamos a comer postre yo le veía la cara a mi mamá y mamá entonces nosotros comí y decíamos claro qué postre quiere usted y mamá nos miraba en esa cara ya vamos a ver cuando llegué a casa sentí que sí, sí parecía chirolita te digan en el nombre que estuvo cuando llegué a casa y cuando llegábamos a casa era el tate quieto y eso por qué porque pediste otra coca cola no hermano no le digo no hablo de derrochar no, no, no estoy hablando de eso estoy hablando de entrenarnos en un músculo no, no hermano dejá esta vez pago yo pero no, no, mirá yo tengo soy generoso no, porque si lo tiene que decir no lo es si usted tiene que mostrar que es algo no lo es como un amigo que nosotros teníamos que íbamos a comer y sacaba la tarjeta así, la negra para que todo el mundo vea que tenía una negra yo tengo una negra y de la perra que está en casa no no te hace más y menos no, pero es es ejercitar claro, no es solo recurso pero es la manera más tangible en la que nos podemos nos podemos ejercitar porque es la que más nos duele usted no tiene problema en sentarse a hablar tres horas con una persona de cualquier cosa porque en total se pone en modo automático y se fue pero cuando tiene que pagar el resumen de la tarjeta se acuerda de la cena entonces cuesta más ejercitarse y número 14 y antes de la una número 14 ejercitarnos en mayor velocidad oír y obedecer oír y actuar oír y responder oír y hablar oír y hacer oír y trabajar oír y servir ejercitarnos ejercitarnos así saco la biblia y todo piensa que ya termine no quiero ser un Zacarías que esté toda la vida en el ejercicio y cuando llegue el momento esté fuera de forma ejercitate ejercitate porque viene mucho movimiento ejercitate no te puede encontrar lento no te puede encontrar pesado nosotros tenemos un amigo que la mayoría de ustedes los conocen Julián Ríos que hoy corrió una maratón de 42K bueno si es una maratón son 42K pero corrió 42.000 kilómetros 42.000 42.000 los mandé a correr 400 veces el mundo corrió 42 bueno corre como 42.000 porque corrió en 4 minutos 20 el kilómetro dijo nuestro entrenador una marca aceptable apenas te corro en 9 en kilómetros en 4 minutos 12 y toda esta semana estaba hablando con Juli Juli no me estoy preparando no me estoy entrenando y qué estás haciendo no y estoy comiendo esto y para qué estás comiendo no porque en el entrenamiento y no y no puedo salir a correr dos días antes y no y esto y lo porque una persona que sabe a dónde va se prepara para tal fin se entrena se disciplina no corro a la aventura hermano a veces hacemos cosas por hacerlas pero sin precisión pero estos días se están llegando donde el Señor va a decir la ciudad que me has pedido la nación que me has pedido el pueblo que me has pedido la empresa que me has pedido acá está te la libero y uno no está falto de ejercicio sino que uno está sí señor ya ya estoy listo ya tengo la maquinaria algunos dicen el Señor me va a llevar a la nación y no arrancaron ni por el pasaporte ejercítese ya haga el pasaporte por fe no son esos esos pasos que le muestran a Dios que estamos listos que estamos ejercitados ejercitémonos en la gracia ejercitémonos en la piedad ejercitémonos en estos 14 puntos que hemos hablado en esta mañana para que cuando el Señor diga a esa hora Él no tenga que salir a convencernos sino que estamos listos para oír y para obedecer con velocidad puedes levantar tus manos delante del Señor en esta mañana y decir Señor quiero ejercitarme ¿cómo se llama? Gracias por ver el video.